Tiene como finalidad proporcionar a los usuarios una ventana única de atención virtual donde puedan seleccionar la forma en que desean ser atendidos, sea por videollamada, whatsapp o chat. Nosotros contribuimos como tribunal y como Poder Judicial en la protección de la comunidad para evitar los contagios de esta pandemia que aún nos aflige. Esta plataforma de atención virtual será una eficiente herramienta que nos permitirá mantener en contacto con nuestros usuarios, quienes no tendrán la necesidad de concurrir personalmente al tribunal, sino que desde la comunidad de su hogar podrán acceder a la atención de público que este tribunal otorga.